Música Hoy vamos a entrevistar a Marta Martínez, que es profesora de Lengua y Literatura en el IES ITK y está licenciada en Periodismo y lleva ejerciendo la profesión desde hace 11 años. Bueno Marta, cuéntanos un poco de tu perfil profesional. Bueno, pues estudié Periodismo y después hice lo que antiguamente era el IESITK. Me preparé las oposiciones de lengua y la verdad es que estoy muy contenta con la opción que escogí porque me gusta mucho trabajar con adolescentes. ¿Consideras que tu centro o tu aula es inclusiva? Sí, es inclusiva. Los primeros que trabajamos por equipo y sobre todo desarrollamos el trabajo cooperativo y yo intento trabajar siempre con proyectos. Y de esta manera puedo adaptar las tareas a los distintos niveles de los alumnos. Tanto si son alumnos con necesidad educativa o un alumno que tenga... ¿Entonces te definirías como una profesora inclusiva? Sí, siempre intento trabajar de manera inclusiva en el aula. ¿Y cuánto tiempo hace que trabajas con esta metodología? Realmente esto no empieza de un año para otro. Hace seis años que empecé a formarme con temas de cooperación, proyectos y hace casi seis años ha ido paulatinamente. Creo que desde hace tres años sí plenamente trabajo por proyectos y por trabajo por equipo. ¿Y qué propuestas realizas para favorecer la atención a la diversidad y la inclusividad? Pues por supuesto lo del trabajo por proyectos. También intento ajustar las tareas a los distintos equipos. Trabajo por equipo con grupos heterogéneos y siempre adaptándome y siendo flexible en función de los alumnos que tenga, del tiempo que tenga y la dificultad. ¿Y has trabajado alguna vez con el profesorado de pedagogía inclusiva en la clase? Sí. He trabajado con el profesor que salía fuera del aula con los alumnos y desde hace dos o tres años y especialmente en este centro con la profesora dentro de aula. ¿Y qué te parece esta experiencia? Es fenomenal. Es que realmente es como se tiene que trabajar porque la docencia compartida te permite tener un mayor control sobre la clase, una mejor gestión y además que la profesora no solo se dedica a los alumnos con necesidad educativa, sino que entra para trabajar con todos los alumnos. ¿Y actualmente qué diversidad de alumnos y alumnos tienes en tu clase? Pues tengo mucha diversidad. Tengo alumnos con síndrome de Down, alumnos con autismo, alumnos con síndrome de Tourette, también alumnos con altas capacidades y la diversidad que siempre hay dentro de los adolescentes. ¿Y qué le dirías a todos los profesores y profesoras para que se animen a probar la pedagogía inclusiva? Pues es que yo creo que los profesores siempre estamos como buscando un método de trabajo que facilite la gestión de aula y realmente es que ese es el camino que hay que seguir. Yo desde que lo utilizo, desde que sigo esa metodología, la verdad es que me ha cambiado la forma de trabajar en el aula y para mí es mucho más fácil la gestión de aula y no me voy con dolores de cabeza como la mayoría de los profesores. Entonces yo creo que es el camino que hay que seguir. ¿Y te gustaría aportar alguna propuesta para favorecer la inclusión escolar y social? Yo le recomendaría a los profesores empezar a trabajar por proyectos que implica trabajar en equipo y le va a cambiar mucho la forma de trabajar con los alumnos y su propio trabajo. La metodología es fundamental para cambiar la educación. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Nos ha encantado tener nosotros aquí con nosotros. Gracias.